Arrancó Gluck Arrancó Gluck Salió en 5 4 quintos 41 3 con 12 5 4 quintos Vamos a esperar el pote 6 5 4 quintos 25 30 38 44 3 53 quintos 56 3 quintos con 11 4 quintos 1 2 3 quintos con 11 3 quintos 1 2 3 quintos con 11 3 quintos 1 2 3 quintos con 11 3 quintos